Vamos, 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 sí, 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 mejor, a veces me da esa reacción alérgica, pero nada, nada. Decirles que es un honor para mí pertenecer a esta gran familia de Francescas. Eres bienvenida, Pia, siempre y cuando te comportes. ¡Dolores! ¿Qué está pasando aquí? Te sales por la ventanita, yo te doy las llaves de la camioneta de la congregación y huyes. Hija, vas a fregar tu vida con esa... Con esa defensa. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, mejor, a veces me da esa reacción alérgica, pero nada, nada, que preocuparse. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, vamos, está bien, todo bien.